¿Qué es Uruguay? Disfruto mucho del tamaño de Uruguay. Recién me estaba mirando la mano y es parecido Uruguay a una mano. Así podría ser, mira. Metemos mucho corazón en las cosas que hacemos. Por eso, siendo tan poquitos, somos 3.500.000 y hacer las cosas acá en un mercado tan pequeño, tenés que esforzarte muchísimo para conseguir las cosas y eso nos hace más fuertes. Montevideo es una ciudad llena de playas y hay casi 22, 23 kilómetros desde la parte más vieja, el casco antiguo, donde estaba la ciudad amurallada original de los españoles, 22 kilómetros de ciudad sobre la costa. Es algo típico del uruguayo que a la primera oportunidad va a la Rambla a pasear. Y es muy bonito visualmente porque combina muy bien con el color del río, que es un poco marrón y el rosado y el marrón. Para mí, visualmente, es una cosa muy bonita la Rambla. Y es el paseo típico del Montevideano, ¿no? Ir a tomar aire, va a la Rambla. La Rambla es para la Rambla es justamente un placer de los concejos de la Detroit todos los japones. El honor de la Rambla es la blanca en schools donde se vendèse a la licenciarse del río. Y es de los ace法os que se hayan insertado en vìad,